¡Ahhh! ¡Buenos días, mundo! ¡Qué bonito! Otro día en mi ciudad favorita, la ciudad de tus sueños. ¡Hola, Chim! ¿Cómo estás, vecino? Oigan, chicos, Chim lleva muchas semanas con esta construcción y no avanza absolutamente nada. Chim, ¿necesitas una mano con esto? Porque veo que llevas semanas y nada más no avanzas. No, Maga, no te preocupes. Pero sí necesito que me eches una mano con algo. ¡Adelante, Chim! ¡Con lo que quieras! Yo estoy aquí para ayudar y servir al pueblo. Cuéntame. Pues vino la persona encargada del ayuntamiento, Sage, a buscarte hace unas cuantas horas. Pero estabas dormido, así que le dije que viniera más tarde. Y me dijo que no podía porque tenía muchas cosas que hacer. Pero que cuando despertaras fuera a avisarte que tenías que ir al ayuntamiento por un asunto urgente. ¿Qué? ¿Tengo que ir al ayuntamiento? ¿Pero de qué se trata? ¡Ay, no pueden ser mis impuestos! ¡No los pagué! ¡No pagué mis impuestos! ¡No puede ser, Chim! ¡Tienes que esconderme! ¿Me puedo esconder en tus cajas? ¡No puede ser! ¡La policía no me puede llevar! ¡Acabo de hacer fraude fiscal! ¡Ayúdame, Chim! No te preocupes, Vaga. No creo que tenga que ver nada con eso. Dijo que tenía que relacionarse con algo de Bob Esponja o algo así. ¿Cómo, cómo? ¿Tenía que relacionarse o estar relacionado con algo de Bob Esponja? Sí, estar relacionado con algo de Bob Esponja. Alguna construcción ilegal o algo así, escuché. Bueno, Chim. Pues entonces no tengo de qué preocuparme. Muchas gracias. Eh, ¿nos vemos al rato para comer? ¿Sí? Sí, yo preparo la carne en mi fogata. Gracias, Chim. Eres un grande. ¡Nos vemos! O una grande. No, no lo sé. Yo creo que ya estoy muy lejos como para que me escuche, ¿no? Sí, ya. Adiós, Chim. Ahora voy a sonreír. Sí, sonreímos falsamente para que crea que nos cae bien. ¡Muy bien! ¡Nos vamos! Digo, no me cae mal, pero tampoco es mi gran amigo. Buenos días, María. Ahora, ¿dónde carajo estaba el ayuntamiento? ¡Ay! ¡No puede ser! Según yo debe estar en el centro de la ciudad, ¿no? La mayoría de los ayuntamientos de las ciudades gigantescas están en los centros de las ciudades. ¡Incluso tenemos un Minion aquí! ¡Hola, señor Minion! Bueno, pues procedo a ir al ayuntamiento. Sigo sin entender qué es lo que querrá Sage para que venga a buscarla yo hasta acá. ¿Y qué sería tan importante con Bob Esponja? Bueno, supongo que lo descubriremos en unos instantes. ¡Toc, toc! ¡Hola! ¡Maga llegó! ¿Cómo está? ¡Ah, mira! Aquí estás, Sage. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! Yo soy Maga. Sí, ya te conozco. Ah, bueno. Pues entonces nos ahorramos el paso de la presentación. Dime, ¿para qué me necesitabas? Chim me comentó que tenía que venir al ayuntamiento, pero la verdad es que he cumplido con todos mis pagos de impuestos hasta el día de hoy. No sé por qué me querrían aquí. No te preocupes. Sé que no has pagado tus impuestos, pero te ofrezco una manera de enmendarlo para que no vayas a la cárcel. ¿Una manera de no pagar impuestos? A ver, cuéntame. ¿Se trata de que investigues a Bob Esponja? Ok, ¿me estás diciendo que puedo evitar el pagar mis impuestos, evitar ir a la cárcel haciendo algo que me gusta, yendo a cazar a Bob Esponja? ¡Sí! Muy bien, cuéntame, ¿qué es lo que pasa? Resulta que nos han llegado reportes de varios ciudadanos de la ciudad diciendo que han escuchado ruidos de construcción dentro de la casa de Bob Esponja. El problema aquí es que Bob Esponja no ha sacado ningún permiso para esas construcciones, así que necesito que vayas a investigar. Muy bien, Sage, pues tenemos un trato. Tú no me metas a la cárcel por evadir impuestos y yo voy a investigar qué es esa construcción tan extraña que está preparando Bob Esponja en su casa. ¡Nos vemos! ¡Uf! ¡De la que me salvé, chicos! No ir a prisión y aparte de todo eso, tendremos una nueva aventura para el canal y con Bob Esponja. Si les gustan los videos de aventuras con Bob Esponja, chicos, comenten aquí abajo el emoji de una esponja. Es más, cualquier emoji de color amarillo, comentenlo aquí abajo y recuerden que si comentan, pueden ser saludados en un video precisamente como Gladys García y Estefany Rodríguez que comentaron en el video pasado. Así que si quieres participar por un saludo súper exclusivo que solamente dos personas ganan por cada video, tienes que comentar aquí abajo cualquier emoji amarillo. De todas formas, aunque no ganes un saludo, yo te voy a responder y te voy a poner un corazoncito. Siempre estoy respondiendo en los comentarios y estoy atento a ustedes. Pero si quieres aparecer en un video, comenta lo más que puedas. Las dos personas que más comenten emojis amarillos serán saludadas en el próximo video. Muy bien, gracias a Dios que tenemos un teletransportador aquí en Fake Town que nos sirve para llevarnos a Toontown. ¿O cómo se llama? ¿Toon World? No tengo idea cómo se llamaba, a ver. Toontown. Ok, perfecto. Entonces vamos para acá y la casa de Bob Esponja debería estar justo aquí detrás. Ah, qué extraño. Así de buenas a primeras, al menos así a larga distancia, no se ve que la casa de Bob Esponja esté siendo modificada, al menos exteriormente. Si los vecinos representaron alguna molestia y presentaron una queja al ayuntamiento, debe ser que Bob Esponja está construyendo algo en su interior. Bueno, no en el interior de Bob Esponja. O quién sabe. Tal vez Bob Esponja sí está construyendo algo en su interior. Bueno, no lo sabemos. Pero yo creo que todo está aquí adentro. Recuerden la última vez que, bueno, casi hago que Bob Esponja pierda su cerebro por culpa de darle chocolate. Si no han ido a ver ese video, les recomiendo que vayan a verlo. ¡Toc, toc, Bob Esponja! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¡Bob Esponja! Mmm, qué extraño. No está en la cocina preparando cangreburgers. Tal vez esté en su habitación. ¿Hola? ¿Bob Esponja? Qué extraño. Su baño funciona bien, su bañera funciona correctamente. Estos botones que son como luces, de momento, funcionan correctamente también. Y la casa tampoco se ve modificada por dentro. ¿Hola? Su cofre de diamante psique igual intacto. ¡Bob! ¡Soy yo, tu amigo, maga! Mmm, qué extraño. A ver, aquí arriba habrá algo, algún pasadizo o algo. Bueno, hay trampillas, hay botones, pero no veo ni a Bob Esponja ni absolutamente nada. Mmm, ¿qué estará construyendo este sujeto? La silla funciona correctamente. Bueno, aprovechando que no está Bob Esponja, vamos a aprovechar para investigar qué es lo que está pasando en esta casa. Porque si mandaron muchas denuncias acerca de lo que está pasando, entonces yo creo que algo debe estar pasando. No creo que el ayuntamiento se haya molestado en traerme solamente por rumores. Aunque si rodeamos la casa, al menos por fuera, no veo nada muy fuera de lo común. Esto sí se ve un poco raro. La piña no se ve simétrica de ahí. Esto es raro. Esto es nuevo. Esto tal vez tenga que ver con lo que es... Miren, de este lado no está este bulto. Esto tal vez tenga que ver, ¿eh? Este bulto extraño, ¿se dan cuenta cómo no es simétrico a la hora de bajar? Aquí debería estar hueco y hay una pila de bloques. Y aquí, de igual manera, esta pila de bloques no los tenemos del otro lado, si se dan cuenta. Está precisamente como debe estar. Yo creo que debemos investigar adentro de la casa. Hola, hola. Bueno, no creo que Bob Esponja haya llegado lo que me salí, pero... ¿Dónde estará lo que...? Oh, my God. Aquí hay... ¿Aquí hay algo? Sí, aquí hay algo, chicos. Aquí hay algo. A ver, una trampilla... ¡Oh, por Dios! ¿Qué es esto? ¿Puedo abrirla? ¡Oh, por Dios! ¡Activé algo! ¿Dónde activé esto? ¿Será que lo activé del lado precisamente donde está este bulto? No, no creo, ¿no? ¿Qué es esto? Escuché que se abrió un pistón, pero no veo nada más. Esa palanca no abrió nada en la cocina. De este lado tampoco. Qué extraño, esa palanca no estaba ahí. Debe tener que ver con lo que Bob Esponja ha estado haciendo y ha estado haciendo demasiado ruido. Hmm, escuché el pistón moverse, pero no veo por dónde está la entrada. No creo que esté en el último piso, ¿no? Ya estamos demasiado lejos como para que un sistema de redstone se ha activado desde ahí abajo hasta aquí arriba. Ah, ok. Creo que mis labores detestivescas. A ver, ¿recuerdan que en el video pasado encontramos un pasadizo de bloques que no eran bloques en sí? Hmm, sino que estaba hueco. Ok, aunque no creo que esto tenga nada que ver. A ver, si me pongo aquí, no puedo pasar por el agujero. ¿Y se activó la palanca otra vez? A ver, ¿la activo? Ok, sí se activó algo aquí atrás, ¿eh? Aquí se activó un pistón en esta zona. Tal vez se activó por la parte de fuera. Muy bien. Vamos a investigar por la parte de fuera que creo yo que tiene que ver esto, este bulto. ¿No está? Hmm, sigo creyendo que debe haber algún bloque invisible por aquí. Tal vez sí. ¡Oh, sí lo hay! ¡Dios mío! Esto de los bloques invisibles me va a volver loco algún día, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué maravilla! A ver, vamos a intentar cerrar la palanca. Se activa el pistón de vuelta. Y vamos a intentar entrar. A ver. ¡Wow! Sí, está cerrado. ¡Oh, por Dios! Todo el tiempo estuvo debajo de las escaleras. Sabía yo que ese bulto en la casa de Bob Esponja no era normal. Muy bien. Activamos de vuelta la palanca y ahora sí podemos entrar a este misterioso pasadizo secreto dentro de la casa de Bob Esponja. Muy bien. ¡Entramos! ¡Keronimo! ¡Uf! Había lava y todo, pero no me... Bueno, sí me quemó, pero no, 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 no quede quemado, ¿sabes? Dice, no dejar abierto. Clave 589426. Pues si tiene la clave yo creo que va a servir para precisamente abrirlo, ¿no? Aunque de este lado, ¿qué tenemos? The Cube. Una masa roja misteriosa. Obligatorio colocarse equipo de contención. ¿Qué es esto? Acceso solo al personal clase owner. Punto. Contenido mantener con aire constante. ¡Oh! ¿Qué es esto? Ok. Debilidad lava. Estar a más de mil grados. ¿Qué es esto? ¿Tiene una presión aquí Bob Esponja debajo de su casa? ¿Qué carajo? Ok. Hay varios botones también aquí. ¿Alguno abrirá algo? No, lo dudo, ¿no? O tal vez sí, quién sabe. Si una palanca oculta activó ese pasadizo secreto, todo puede pasar. ¿Desde cuándo Bob Esponja tiene esto debajo de su casa? Un pasadizo secreto. ¡Dios mío! ¿Y aquí qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos... Ahí hay un monstruo, creo, ¿eh? Ok. Bueno, yo quiero pasar a través de esta puerta. Clave 589426. 589426. Ok. Sí fue... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Y esta criatura? ¡Hola! ¡Dios mío! Está en un cuarto completamente sellado y con mucha sangre. ¿Quién eres tú? Ok. Si se dan cuenta, dice experimento 654. Este es un experimento. Y solamente dice tonterías. Agneted es euke elit roba... ¿Qué? No tengo idea de lo que dice. Agneted es euke elit roba... ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Qué dice? Agneted es euke elit roba... ¿What the fuck? ¿O selló mi voz esta cosa? ¿What the...? Ok. A ver. Vamos a ver qué es lo que dice. Ok. No tengo idea de qué está pasando. Ok. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me mató! Ok. Supongo que tenemos que escoger muy cuidadosamente nuestras respuestas. Muy bien. Voy a volverlo a intentar. Oigan. Ahora que lo veo, ¿no está este texto al revés? Por favor. Dile que se detenga. Ahora hace mucho más sentido. El texto está al revés. Esta criatura está hablando al revés. A ver. ¿Puedo tocarlo? No. No me permite tocarlo. Creo que no puedo hacer ninguna otra acción que no sea seguir el diálogo. Muy bien. Ok. Vamos a ver qué es lo que dice. Ahora vamos a intentar leyendo al revés. Papá. Papá siempre desaparece la pared, pero primero presiona un botón. ¿Qué, qué, 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 qué? Dice que papá siempre desaparece por la pared, pero primero siempre presiona un botón. A ver. Ok. Papá siempre desaparece por la pared, pero siempre, pero primero presiona un botón. Y eso lo dice una y otra vez. Si levanto la mano y agradezco, me mata. Cualquier acción que yo haga, me mata. Hmm. Si desaparece por la pared, pero primero presiona un botón, ¿no será que tenga que ver con estos botones? Vimos que a Bob Esponja le gusta jugar con la redstone. Lo vimos en su pasadizo secreto. Tal vez alguno de estos botones nos permita entrar a alguna otra sala o haya bloques invisibles aquí que nos permitan atravesarse. A ver. Miren, escucho una corriente de agua del otro lado. Hmm. Ahora, ¿quién será su papá? Su papá será esta cosa que está aquí. ¡Ay, qué miedo me da! Ahorita vamos a investigar esto. Eh, acceso a sola personal. ¿Qué es esto? Uno, dos, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. No, no puedo abrir esto. Y aquí hay un cubo gigante que se llama The Cube. Literalmente, el cubo. Una masa roja misteriosa. ¿Desde cuándo Bob Esponja tiene todo esto debajo de su casa? ¡Oh! Creo que ya sé lo que pasa. Si presionas uno de los botones... Esta palanca me la dio hace rato, ¿eh? Si presionas alguno de los botones, ¿debe de darme alguna palanca alguno de estos? ¡Ahí está! ¡Ven! ¡Dropea una palanca! ¡Lo tengo! ¡Sí! Esto dropea una palanca. Ahora tengo dos palancas. Y esta palanca lo que hace es que pueda activar esta puerta. Por eso tiene la flecha aquí. Por eso el otro decía que papá siempre desaparece, pero primero presiona un botón. Ahora activa esta palanca. No, no habrá alguna especie de pared invisible aquí, ¿no? Hmm. Ok. Vamos a llevarnos esto de momento. Zona de visualización alfa. Hmm. Qué raro. Parece que Bob Esponja tiene todo un experimento aquí abajo. Vamos a hablar con esta criatura que está aquí desde muy lejos. Experimento 87 se llama este sujeto. Es bonito, ¿no? El techo. Siempre lo miro. Mi padre no me deja salir de mi espacio. Dice que soy peligroso, pero... Yo solo quiero jugar. ¡Oh my God! Papá. ¿Será que con papá se referirá a Bob Esponja? ¿Será que Bob Esponja ha hecho todos estos experimentos debajo de su casa y por eso ha estado haciendo tanto ruido y los demás ciudadanos se quejaron? ¡Uf! ¿Sabes algo del otro experimento? Experimento 87 responde. Papá no nos deja hablar entre nosotros. Tampoco es como que lo conozca. ¿Sabes? El calor hace que me canse demasiado. Hace mucho que no pienso muy bien. Por eso mejor miro al techo. ¿Y qué ves en el techo? Veo una especie de ventiladores. Tiene mucho calor aquí, ¿no? Dice debilidad lava. Estará más de mil grados. Entonces, este experimento su debilidad es la lava. Pensé que era alguna clase de prisionero o algo, pero parece ser que Bob Esponja tiene una buena sede de experimentación aquí. Muy bien. ¿Qué miras en el techo? No lo sé. Papá siempre decía que esas cosas que sobresalen del techo eran la clave. Lo hizo porque él es muy olvidadizo, olvidadizo, pero ya lo olvidé. Oh, por Dios. ¿Por qué estás aquí encerrado? Siempre dicen que soy algo peligroso. El calor me mantiene calmado, pero cuando me llego a sentir incómodo, pierdo la razón. Aparte de que no soy muy inteligente. Solo soy alguien que aún no es utilizado. Perdón, ya no sé qué estoy diciendo. Ok, este personaje, aunque se siente bastante tonto, a mi parecer es bastante inteligente y sabio si me lo preguntan. Muy bien. ¿Hay otro experimento aparte del 654? Papá tiene un favorito, pero no sabemos nada de él. Desde que nací, he estado aquí contemplando el techo como si nada me importara. Solamente he llegado a escuchar cómo se estrella en las paredes alguien. Igual y está mal de la cabeza. Como yo. ¿Por qué me dices esto? No recibo muchas visitas, así que me gusta hablar. Pero creo que ya lo olvidé. ¿Por qué dice que olvida tantas cosas este experimento? Si dice que papá siempre tiene un favorito... Voy a cerrar las puertas para evitar algún problema. Si dice que su papá tiene algún favorito, significa que estos dos no son los únicos experimentos, ¿eh? Ahora, yo quiero entrar a esta... Muy bien, miren. Vamos a terminar de hablar con el otro experimento. Y después utilizaremos la palanca para poder abrir aquel pistón clave, supongo. Y que nos permita atravesar la pared. Porque dice que siempre sale atravesando la pared este sujeto. Que su papá siempre atravesa la pared, pero que primero presione un botón. Ya sabemos por qué. Porque le da una palanca. Y esta palanca debe de ir colocada, si no me equivoco, precisamente detrás de este cubo rojo. Aunque estoy bastante intrigado por investigar también. Ok. Una nota de Bobespoca.exe. Muy bien. Ahorita la leeremos. Perfecto. Vamos a continuar hablando con este sujeto. Y el último diálogo es ¿por qué tienes esta cara? Y nos responde. Experimento número 87. No lo sé. Papá siempre decía que esas cosas que sobreestan en el techo eran la clave. Ok. ¿Por qué tienes esta cara? ¿Qué cara? Uf. Ok. Muy bien. Una respuesta mala nos quita la vida. Eso ya lo averiguamos con los dos experimentos. Lo cual los hace muy poderosos. Dice que las cosas en el techo son la clave. ¡Oh! Las cosas en el techo son la clave. Ok. Son 2, 4, 6 o son 3 segmentos. Si eso son la clave, entonces la clave de esto debe ser 6. No funcionó. ¿O 3? ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo descubrí! No puede ser. Porque son 3 segmentos. ¡Oh, por Dios! Muy bien. Quiero entrar aquí. Obligatorio colocarse equipo de contención. Yo me voy a poner el equipo de contención y una nota. Y tenemos un arma y también tenemos pociones de regeneración. Bueno. Me pongo mi equipo de contención para evitar morir. A ver. Ahí estamos. Perfecto. Mi equipo de contención puesto. Y tenemos una nota que dejó Bob.exe. Vamos a leerlo. Querido Bob.exe. Acuérdate que dejaste la otra mitad del equipo de contención en tu oficina personal. Atentamente, yo mismo. Ok. No sé dónde sea la oficina personal, pero ya tenemos al menos la mitad del equipo de contención. Que ya me voy a quitar mi armadura de nedrita porque no sé si sea radioactiva o algo similar. Muy bien. Tenemos esta escopeta, pero no tenemos balas. Mmm. Tal vez esté en la oficina personal de Bobesponja.exe. Y muy bien. Ahora que sabemos que el resto de la armadura y probablemente las balas de esta arma estén en el cuarto secreto. Vamos a aprovechar a utilizar esto. Que yo creo que el cuarto secreto debe ser esta habitación que nos mencionó el otro experimento. Donde nos decía que su papá siempre desaparecía a través de la pared. Ahora, siguiendo la lógica. Si él podía ver a su papá desaparecer a través de la pared. Yo creo que puede ser o dentro de donde él está. 4, 2, 6. Que puede ser aquí adentro. Por ejemplo. No. No sé. No. Lo dudo aquí ya, eh. A ver. No. Aquí no. Aquí no es, ¿verdad? No. Gracias. O puede ser tal vez en algunos de estos bloques que están aquí. Que podemos atravesar. Ya lo intenté antes. Pero, quién sabe. Tal vez ahora pueda conseguirlo. Si vos... ¡Oh! ¡Lo conseguí! Sí. ¡Es este! Genial. Aquí tenemos la base secreta. Entonces, bueno. La base secreta dentro de la base secreta. Wow. Bobesponja. Bueno, Bob.exe sí que sabe cómo ocultar sus secretos. Miren. Aquí adentro tenemos las... Ah. Las balas, claramente. Y el resto de la armadura. E inclusive tenemos un diario que se divide en 3 días. Día 7. Día 17. Día 13. Vamos a cambiar esto aquí así. Y sería día 7, 13 y 17. Genial. Ahora. Muy bien. Tenemos toda nuestra armadura puesta. Nuestro protocolo. Y puedo recargar esta arma. ¿Cómo la recargo? Ah. No tengo la más mínima idea de cómo recargarla, ¿eh? No. No tengo la más mínima idea de cómo se recarga esta arma. Tiene muchísimo daño, ¿eh? 56 de daño. Ok. Creo que descubrí la forma. Con la letra R. ¿Vale? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuerte! Con la letra R podemos recargar, claramente, como en cualquier juego. Muy bien. Ahora que tenemos nuestra escopeta, podemos entrar con nuestra escopeta y nuestra armadura protectora. Yo creo que podemos entrar, pero antes vamos a leer los diarios de Bob.exe que dejó en su base secreta. Si estaban también ocultos, yo creo que deben de tener algo importante, ¿no creen? Muy bien. Empezamos por el primer diario, que dice lo siguiente. Bitácora, día 7. Al parecer, los experimentos están reaccionando bien. Resulta un poco más fácil de controlar, a excepción del experimento 1. Ok. El experimento 1 no lo hemos visto aún. De hecho, creo que... ¿Cuál experimento es este? Este es el experimento 87. ¡Puf! Y el otro era como el 600 y algo, ¿no? Bueno, no importa. Continuemos leyendo. Aún no descubro... Aún no descubro hacer que no mate a todos mis sujetos de prueba sin que pierda el control de sus emociones. Lo cual me resulta difícil de averiguar. Espero en los siguientes días descubrir alguna forma de dialogar con él. Atentamente, Bob.exe. Continuamos con el siguiente diario, que es el diario del día 13. Esperan un segundo. Si aquel es el experimento 600, entonces el experimento 1 debería ser el favorito, ¿no? Probablemente el experimento 1 sea el favorito del que hablaba este sujeto de la máscara. Tal vez este experimento, por ejemplo... ¿Qué número de experimento es este? Vamos a averiguarlo. Según yo era el 600 y algo. A ver, vamos a probar. Sí, 654. ¡WTF! Entonces, debe de tener otros 600 experimentos. No sé si vivos o tal vez muertos o tal vez encerrados en este laboratorio. Pero debe de haber hecho otros 600 experimentos, lo cual me parece una locura. Bueno, leamos el siguiente diario. El diario del día 13. Bitácora día 13. El escondite de este laboratorio está resultando bastante bueno. Ni siquiera Bob me ha visto entrar o salir y aún mejor. Maga desconoce de todo esto. ¡No puede ser! ¡Bob.exe está detrás de todo esto! Y él sabía que yo no sabía de esto. Pero gracias a los reportes de los ciudadanos de Fake Town, Sage me contactó para averiguar qué es lo que sucedía debajo de la casa de Bob Esponja. Lo que significa que ni siquiera Bob Esponja sabía de esto. Todo esto estaba planeado por Bob.exe. Bueno, continuamos leyendo. He tenido avances con otros experimentos. Y aunque algunos han salido mal, como el 654, aún no descubro qué dicen. Aunque creo que ha hablado al revés. Uy, esto es interesante porque nosotros lo descubrimos ya. Y el experimento 654 al parecer salió mal. Pero ¿para qué estará experimentando? Por otro lado, lo tuve que contener debido a que resultó ser algo inestable al ser tocado o acercarse demasiado a él. Sí, yo me di cuenta también. Me intentaba matar cada vez que me acercaba. Decidí encerrarlo en una habitación de contención grado 5. Y de momento solo han muerto 25 ayudantes con él. Pero como se dice aquí, salve Bob.exe por un futuro con la conquista. Por otro lado, he descubierto que el experimento 1 se siente más cómodo al estar rodeado de aldeanos creepies. Gracias a ellos, he podido entablar un poco de conversación, aunque sigue sin ser suficiente. Sus emociones siguen siendo muy inestables. El solo hecho de preguntarle algo es muy riesgoso. Fin de la bitácora. Muy bien, bitácora número 10 del día 17. Bitácora 17. Por fin hemos tenido avances con el experimento 1. Los otros experimentos aún conservan también un poco de su cordura. He logrado avanzar con el experimento 1 y me preocupa. Está aprendiendo demasiado y si se le llega a preguntar correctamente podría revelar mis planes secretos. El problema es que su fuerza, así como vida y existencia misma, es demasiado valiosa como para acabar con ella. El día de mañana tomaré un viaje hacia la construcción de otra zona. Ahí pienso llevar a experimento 1 y a los demás para empezar a formar mi ejército y destruir a Maga y a su pueblo. Fin de la bitácora, atentamente Bob.exe. Esto me lo tengo que llevar conmigo. No puede saber Bob que está fuera de su... Bueno, si me lo llevo va a saber que está fuera de su base secreta. Bueno, de su habitación secreta. No puede ser. Él ha estado planeando todo este tiempo destruirme. Y experimento número 1 tal vez esté detrás de esto. Por eso había una escopeta y mucha armadura aquí. Ahora, recordemos que este sujeto nos decía que la clave era el 3. Por ende, si aquí hay 3 módulos de ventiladores, debe ser la respuesta o 3 o 6. ¿Por qué podría ser 6? Porque si se fijan, cada módulo de ventiladores tiene 2 bloques. Entonces, voy a probar con el número 6. ¿No? ¿Y el número 3? Sí. Genial. Muy bien. Entonces pasa... ¡Oh! ¿What the fuck es esto? ¡Un aldeano crepipasta! ¡Aquí debe estar el experimento 1! Ok. Recarga, Maga. Recarga, recarga. ¡Vamos! ¡Bum! ¡Listo! ¡Dios mío! Recarga un poco más. Ok. Si la bitácora decía que... Me voy a llevar también esta nota. Si la bitácora decía que al experimento 1 le gustaba estar rodeado de aldeanos crepipastas... Este debe ser el experimento... ¡Aquí debe estar el experimento 1! Ok. ¡Vamos, Maga! Recarga, 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 recarga. Bueno. Dispara y ahora sí recarga. Este debe ser el experimento 1. Ok. ¡Bum! Disparo. ¡Bum! Disparo. Volvemos a recargar. Genial. Muy bien. Esta escopeta va a ser muy útil. Pero no creo que haga tanto daño como yo esperaría. Muy bien. Recargamos otra vez. ¡Bum! Disparamos. ¡Bum! Disparamos. Ok. Me van a matar. Me van a matar. Tengo que comer un poco. Ya, ya. Come, 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 Maga. ¡Genial! ¡Bum! Bueno. Murieron dos. Murió otro. Recarga. La última bala se la tiene que llevar este. ¡Bum! ¡Bum! Genial. ¡Uf! Increíble. Dios mío. Miren. Aquí hay un pasadizo que está roto. Esta habitación que tenía esta puerta también está... ¡Oh! Está rota de aquí. Yo creo que... Yo creo que esta era la forma en la que ellos observaban a este experimento. Desde este lado. Del lado seguro. Ok. Si entonces hacemos las preguntas correctas según el diario devop.exe, puedo descubrir los planes de este sujeto. ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Por qué mataste a...? ¿Quiénes eran? No lo sé. ¿Eres mi amigo? Ok, 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 ok. Muy bien. Dijo que le hagamos las preguntas correctas. Empezamos a preguntarle... Es que mira, me pregunta si soy su amigo. Yo debería responderle que sí soy su amigo, pero no está la respuesta aquí. ¿Quién le respondemos, chicos? ¿Qué eres? Vamos a preguntarle qué eres. Una pregunta no tan agresiva. No lo sé. Ok, bueno. Eso no resultó como yo esperaba. Muy bien. De verdad, tenemos que hacer las preguntas correctas si no morimos. Muy bien. Vamos a volver a empezar. Siguiente pregunta. Lo maté... Bueno. ¿Por qué estás aquí? Dicen que soy inestable y no sé controlarme, pero soy alguien bastante sociable. Por eso tenía tantos amigos aquí, aunque ahora solo quedaste. ¿Tú eres bueno? Bueno, vamos a responderle que sí soy alguien bueno. Sí. Yo soy alguien excelente. Ok. Siguiente intento, chicos. Vamos, sí podemos. Muy bien. Entonces, diciéndole que soy alguien excelente, no funcionó. Entonces voy a preguntarle... Voy a decirle que no soy alguien bueno. Ok. Muy bien. No soy alguien bueno. Así es. ¿Quién es tu padre? Me dejó aquí. Pues yo creo que dormir, ¿sabes? No tenemos la información que queríamos. Definitivamente este es el experimento 1. Y aunque aquí está roto, que creo que yo lo rompí con mi escopeta. Sí, tal vez yo rompí con mi escopeta estos cristales. El código de esta habitación debe ser 1, 1, 1, 1, 1. Ok. Sí, definitivamente es. Ahora el problema es cómo salir de aquí. Aquí veo lava. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? No puede ser. Hay otro pasadizo secreto aquí. ¡Oh, por Dios! Esto sí que no me lo esperaba. A ver. A través de la lava hay un pasadizo. ¡Y hay unas escaleras! ¡Oh, my God, chicos! ¡Creo que lo conseguimos! A ver. ¿Será que esa sea la trampilla de salida? Definitivamente es la trampilla de salida. Genial. Ok. Ahora con esta información que tengo, tengo que contactar a todos mis amigos para intentar detener a Bob.exe. Si intenta reunir un ejército de más experimentos 1 como ese que acabamos de ver, definitivamente creo que podría destruir la ciudad. Tengo que apresurarme para hablar con mis amigos. Y chicos, espero a ustedes les haya encantado este video. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Compartirlo con todos sus amigos. Dios los bendiga y no olviden ver los videos de las pantallas finales que aparecen en pantalla. Dale click a alguno de ellos y comenta algo en ese video para que seas saludado. Y nada más que decir, nos vemos en la próxima. Bye, bye.